Hola, ¿cómo estás? Yo soy Draco y te invito a que no te pierdas esta conversación que tenemos con Juan Ramón Palacios. Y tú que estás ahí, no te duermas. Sigue viendo Desveladas. Pues, Raza Desvelada, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar viendo una emisión más de Desvelados. Yo hoy me acompaño un buen amigo, Regiomontano, tú no hace mentir. Pero, ¿desde hace cuánto viviste en el DF? Híjole, 15 años ya. No, compadre. ¡Draco está en la casa! Oye, compadre, ¿qué haces en la Ciudad de México? Bienvenido. Muchas gracias. Tenía que venirte a saludar, compadre. Desde esos tours de Desvelados que venías a Caifanes, Michael Jackson, Madonna. Sí. ¡Hombre! No, hacíamos muchas lo que eras, muchas lo que eras. De hecho, tú audicionaste para conducir Desvelados, cuando lo de los castings. Pero antes ya eras conductor o ¿qué hacías antes? Fíjate que antes tenía una banda que se llamaba Garro Funk. Ah, claro. Está ahí Iván de la Garza. Estaba César Pliego que tocaba la guitarra y ahora toca el bajo. En Kinky. Y bueno, pues yo lo que hacía, yo creo que empecé en lo de la conducción con el micrófono en la mano. Ahí empezaste. Y con un maestro como el chavo ese que salía en Desvelados y que se aventaba marometas y que entrevistaba a los artistas más importantes de la República Mexicana y aparte internacionales. Muchas gracias, compadre. Era muy divertido Desvelados, ¿a poco no? Yo me acuerdo cuando empezó a Desvelados hace muchísimos años, cómo era el rollo de que se terminaba el Canal 2. Sí. Era el Canal 2. Se acababa la tele normal a las 10 de la noche. Entonces eran unas pruebas de sonido, ¿no? Y ponías videos y cosas así. Y decíamos, bueno, ¿qué está pasando? Se empieza a hacer un programa. Me acuerdo mucho de estar en mi casa y de repente a las 2 de la mañana el video sin censura de Gloria Trevi que se le ve no sé qué. Y ahí estábamos con nuestras, este, que eran unas mantitas así como sábanas blancas. Como lo teníamos que poner pixeleado, este, por la censura. Claro, claro. Que el video no tenía nada. Claro, ni era un video porno. Pero no, no tenía nada. Nada más lo decíamos jugando. Porque habíamos puesto primero el de Manal de cómo yo te deseo la versión, la versión de playa. Este, entonces, y en esa sí salía, este, salía muy europeo el video. Entonces le poníamos cuadritos y si tú querías ver a través de los cuadritos tenías que acercarte a una sábana y ver y medio quitaban los pixeles. Claro, claro, claro. Según lo que decía el conductor de ese programa porque en verdad yo recuerdo haberme puesto la sábana y mi mamá, ¿qué estás haciendo con esa sábana? Estás disfrazado de fantasma. ¿O qué te pasa, no? No, hicimos mucho lo que eras. Pero qué bueno que te acuerdes de desvelados con tanto gusto. Y luego, ¿cuándo decides venirte al DF? Pues mira, todo inicia, y lo estaba comentando hace poco, mi abuelo fue pionero de la televisión en Mérida. Ajá. Entonces durante esos dos meses yo tengo grandes recuerdos de que mi abuelo me llevaba a Grupo Cipse, que es repetidora de Televisa Mérida, y ahí estaba, ¿no? Me acuerdo de Chavito, el cuarto frío, de repente prendía el foquito rojo y era silencio porque vamos al aire, ¿no? Yo vengo al CEA, a la Ciudad de México. Ok. Yo quería ser artista, quería salir en la tele, haciendo que, no lo sabía en ese momento, actor, cantante, conductor, no lo sabía en realidad, ¿no? O sea, me vine por la inexperiencia y por... A la aventura. A la aventura, vámonos. Estaba en la ciudad de Monterrey, tenía el pelo largo, entonces pues llego al CEA, ahora me doy cuenta que no era el perfil definitivamente de Televisa, ¿no? Aquí pues tienes que ser un niño bonito, delgadito o mamadón, ¿no? Para que puedas entrar, o sea, te ven el perfil desde que estás chavo para entrar al CEA. Entonces, obviamente no me quedo en las audiciones del CEA, me regreso con mi pelo largo a la ciudad de Monterrey, sigo ahí unos años y después digo, no tengo nada que hacer aquí, quiero hacer televisión en México. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Yo pensé que iba a llegar y le iban a decir a Adal Ramones, muchas gracias, señor Ramones, ya llegó Draco, ¿no? Ahora, ahora en la puerta de Televisa, no fue así, agarro un autobús con 500 pesos en la bolsa, vengo a la ciudad de México, pues me doy cuenta que no tengo dónde quedarme a dormir, que no conozco a nadie, si ahorita, si vamos a Televisa, pues muy posiblemente no nos dejen entrar, y tú eres Juan Ramón Palacios y yo soy Draco y hemos trabajado en la televisión durante muchos años, si no tenemos un memo, si no tenemos una acreditación, no podemos entrar a la televisión, entonces imagínate hace 15 años o más, un chavito que llega de Monterrey, yo, ala, ya llegué, ¿a qué vienes? Sí, ¿con quién vienes? Claro, ¿con quién vienes? ¿Qué quieres hacer? Está muy sospechoso este individuo, entonces lo que sucede es que pues necesito trabajar, necesito dinero, ya estoy en México, el orgullo de no regresar porque mis papás me dijeron, si te vas a la ciudad de México, no estamos de acuerdo, o sea, sigue estudiando, termina tu carrera, que no, trunqué mi carrera por venirme a la ciudad de México, ¿no? Entonces acaba tu carrera, aquí tienes tu carro, aquí tienes tu ropa, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu familia, aquí están tus amigos, ¿a qué diablos te vas a ir a la ciudad de México? Si personalidades como Juan Ramón Palacios, que ya tenía un programa exitoso, no agarra sus chivas y se va a la ciudad de México, pues Draco, ¿a dónde vas? Entonces, pues sí, fueron momentos duros, fueron momentos de aprendizaje, de madurar, de darte cuenta de que las cosas no son tan fáciles, que tenemos que estar preparados, todas las cosas que ahora digo en las conferencias, todas las cosas que te dice tu papá y tu mamá, pues ahora me doy cuenta y cuando llegué me di cuenta que sí era verdad, ¿no? Pero el mismo orgullo me hizo, no me voy a regresar, yo no me regreso hasta conquistar lo que vine a hacer aquí a la ciudad de México. Hola, Desvelados TV, estoy muy contenta de saludarlos, yo soy Dari Mantecón, me presento Hola, mucho gusto, y estoy contenta de saludarlos, de platicar con todos ustedes del estreno de este fin de semana, pero sobre todo estoy contenta porque esta es mi época favorita del año, es como mi Navidad, es como mi Halloween, es como mi época del Super Bowl, para mí todo el previo a la entrega del Oscar es mi época favorita, porque puedo compartir con todos ustedes de las películas, en esta ocasión les voy a platicar de quizá la que es la competidora más fuerte para llevar su mejor película, en las diferentes premiaciones del Globo de Oro, de los Aga Awards, ha sido de las más premiadas, sobre todo a la terna de mejor película, y te estoy hablando de la cinta Tres Anuncios por un Crimen. Nos vamos a Estados Unidos, a un pueblito en el sur de Estados Unidos, en Missouri, donde una mujer, debido a que está frustrada, está enojada, tiene mucho rencor porque a su hija la asesinaron, y la policía de este pequeño pueblo no ha podido detener a nadie, no tiene a ningún sospechoso, y como cualquier madre haría, como cualquier persona haría, levanta su voz, se hace escuchar, se levanta en protesta, y lo que hace es compra tres anuncios, renta tres anuncios, para poner en ellos letreros que indiquen y que evidencien que la policía hasta ahora no ha hecho nada, y el porqué de esta situación, es decir, que los empieza a corretear para que tengan resultados. No me voy a cansar de recomendártela, para mí, esta es mi película favorita, Amé la Forma del Agua, me parece un cuento hermoso, si gana la Forma del Agua me voy a emocionar mucho, pero creo que esta película realmente te va a mover fibras que ni te imaginas. Tres Anuncios por un Crimen, ya la puedes encontrar en todos los cines, te lo prometo, no te la pierdas, no te vas a arrepentir, adéntrate en la película, enfócate en la historia, me tocó escuchar a alguien diciendo, ay, pues la película me hizo reír. Ojo, cuando un drama te hace reír es porque tú como audiencia sabes que lo que estás viendo es fuerte, y necesitas reírte. Sí, tiene muchos momentos de risa, porque lo necesitas, porque la audiencia necesita reírse con algo tan fuerte que es lo que vas a ver en esta película. Tres Anuncios por un Crimen, ya la encuentras en todos los cines. Yo soy Darie Mantecón, mis redes sociales, arroba Darie con Y, ocho tres, y en Facebook, Darie Mantecón. Gracias Desvelados TV, y nos vemos y escuchamos la siguiente semana. Me acuerdo, me pagan creo que mil pesos por ocho horas de estar ahí en el supermercado, o doce horas por estar en el supermercado. Pero estabas todo el día, ¿o? Todo el día, o sea. Y varios días a la semana. En diciembre eran las fechas buenas, porque nos aventábamos como un mes completo en las activaciones, y ahora te tocan el de acá, y ahora te tocan el de allá. Muy bien. Entonces nos movíamos, empecé a ganar milanita, y empecé a practicar, porque yo creo que eso fue mi base. O sea, porque es muy fácil ahorita pararme en la televisión, y me dan un prompter donde están ahí, más o menos, marcado lo que voy. Entonces ahí estuve un rato. De ahí me sale la oportunidad de trabajar para Pepsi. Ok. La gira refrescante Pepsi 2000, estamos hablando hace 17 años. Resulta ser que estoy en una de esas, en un concierto, al lado del Palacio de los Deportes, en el estadio de béisbol. Llega una persona con un buen de gafetes, y le dice al que está de encargado, le dice, oye, necesitamos grabar unas entrevistas adentro, me prestas uno de los chavos que tienes aquí de los Gios, ¿no? Entonces volteo, y le digo yo, 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 yo sé hacer este, eso, ¿no? Vente, me meto con el chavo este, me pone en una cámara, total, estoy haciendo las entrevistas, y resulta ser que se empieza a hacer un alboroto, la gente empieza a tirar tierra, se empieza, habían unas, no había mucha gente, habían unas 5 mil, 6 mil personas ahí, y oigo a la persona en el radio que dice, es que no han llegado los conductores, y la gente, y ya se me está saliendo, y Protección Civil está ya haciéndola de bronca, porque van a cancelar el evento. Entonces me acerco y le digo, oye, yo soy conductor, y trabajo en Pepsi, o sea, digo, no soy un conductor que no sabe ni quién es, trabajo para Pepsi, trago mi playera de Pepsi, pues yo te ayudo, ¿no? Tenía unas fotos que me tomó mi hermano Roberto, en mi casa en Monterrey, con una manta negra, imagínate las fotos, Dios mío, o sea, muy malas fotos, pero esas fotos voy a Talento Artístico y las entrego. Un mes después me llaman de TV Azteca y me dicen que hay un casting para un programa que se llama Está de Kellux, voy a hacer el casting y me quedo. Al tercer programa me cancelan y me dice el productor, ya no vas, pues ya, te acabó tu contrato que tenías, y siguieron en la temporada estos cuantos. Entonces yo ya tenía el video del programa de televisión, ya era un conductor de televisión, y ya era un conductor de masivos, ¿no? De masivos. Y empiezo a conducir un programa, mi primer, bueno, mi segundo programa, después de los tres fallidos que tuve. De Kellux. Mi primer programa fuerte. Canal de las estrellas. Hora y media, sin corte comercial. Mi carota en frente de la televisión. Por un Mi Shot, si me acuerdo de ese programa. Claro, con Jocelyn. Entonces ese es otro training, porque es un programa de hora y media en el cual estás improvisando, estás hablando todo el tiempo, estás bromeando, no tienes apuntador, no tienes, este, nada más que te dicen, wey, pues hay un juego y pues ahí te la rifas, ¿no? Luego, eh, caigo con, con... Lo del Coque Muñiz. Con Coque Muñiz. Que fue este, fue el año pasado y este año, inicio de este año se llama El Coque Va. También un privilegio trabajar con, con, con el Coque Muñiz. Ese es un tipazazazo. Ya había grabado un piloto hace año y medio con él, que se llamaba Coqueteando la noche. Y yo estaba con él, este, como, pues, llamemos, co-conduciendo el patiño, ¿no? Que más bien el patiño era él, porque a él le gusta mucho que le tiren a él, no el tirar, sino que le, ay, Coque, pues ya está grande usted, ¿no? Ok. No conocen el Twitter, ah, mira, le voy a enseñar, ¿no? Entonces estaba muy padre. No salió ese programa. Hacen, el Coque Va, me, me llama Coque, empiezo a hacer el programa, cometo el error de, de no firmar un contrato, de no hablar con el productor y decirle, oye, pues ok, pero soy conductor y vivo de esto, ¿cuánto me vas a pagar, no? Pues, eh, empiezo a hacer un mes, dos meses, tres meses, el programa empieza a tener éxito y, y me empiezo a quedar sin, sin dinero, porque yo vivo de la conducción. Entonces yo me fui y dije, bueno, no hay bronca. Tengo lana en el banco, voy financiando todos mis gastos, el mes uno, el mes dos, el mes tres, el mes cuatro, el mes cinco. Pues sí, pero el décimo mes. Al mes seis, eh, veo que, que mi cuenta está vacía, veo que me está hablando la señora de la renta, veo que mi carro está en el taller y no lo puedo arreglar, veo que no puedo hacer nada, o sea, porque el dinero no es la, no es la felicidad, pero, pues, ¿cómo te ayuda? ¿Se ayuda? ¿No? ¿Cómo te ayuda, no? Y ahí es cuando grabas este video que se hace viral. Los saludo desde el Centro de Producción de Televisa, aquí en San Ángel. Me resulta increíble que el dinero que tengo en mi mano izquierda, estas monedas, 23 pesos, es el dinero con el que cuento para sobrevivir. No hay nada por cobrar. Llevo más de cuatro meses que no cobro un solo peso. Muchos piensan que la vida de un conductor de televisión es muy fácil, no es así. No sé si la empresa no cree en mi talento o los productores no crean que puedo llevar un programa de televisión, pero así ha sido en los últimos meses. Y, bueno, pues, me da mucha tristeza tener que dejar, que tener que dejar la carrera que tanto amo, que le he dado casi 15 años de mi vida. Y se hace viral, tiene dos millones y medio de reproducciones en una semana, dos semanas. Y de ahí yo creo que es un parteaguas bien cañón. O sea, me doy cuenta que hay un mundo afuera, un mundo más allá de la televisión. O sea, no todo es la televisión, no todo es entretener. Empiezo a conocer personas diferentes. Empiezo a darme cuenta que tengo un propósito en la vida más allá que el entretener. Yo creo que a partir de ese momento del video, cambia mi vida y muy rápido. Empiezo a conocer personas diferentes. Empiezo a sonreír más. Y la gente dice, bueno, este ya se volvió cristiano. ¿Qué le pasaba, no? Porque los cristianos así cambian, ¿no? De que son... Entonces estás de conferencista ahorita. Estoy de conferencista. Hice una pausa en la televisión. Obviamente, si llega un buen proyecto en televisión, hay ahorita un proyecto para Televisión Azteca. Hay otro proyecto para Televisa. Claro que lo voy a tomar porque es lo que me encanta hacer y lo voy a hacer con mucho gusto. Pero sí, pues ya tengo otro rollo en la cabeza, ¿no? O sea, como que digo, hay algo más lo cual me gusta hacer. ¿Qué me importa si tengo el mejor carro? ¿Qué me importa si tengo un programa de televisión? Tengo a mi papá, a mi mamá que están vivos. Me doy cuenta que, pues, el coach número uno en mi vida fue mi mamá, ¿no? Porque desde que estaba chiquito me enseñó a hablar, me enseñó a caminar, me dio de comer, me mantuvo calientito. No, pues te felicito, te felicito, Draco, me da mucho gusto. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿En tus redes sociales? ¿Dónde te localizan? En redes sociales, estamos en Facebook. Nos pueden buscar como Draco. Y ahí aparece la página, en páginas buscan Draco. Y en todas las demás, en Instagram, Snapchat, en Twitter, estamos como DracoTV. Draco con K, DracoTV. Aquí está apareciendo a continuación. Y ya no hablamos, ¿sabes qué? ¿De qué? De zona rayada. Ah, sí, fuiste conductor de zona rayada. Nos dejamos pendientes ahí. Sí, faltó zona rayada, compadre. Faltó para el capítulo dos. Pero bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por invitarme a tu programa. No se duerman, sigan viendo Desvelados, ¿no? Exacto. Y esto, pues, digo, ¿cuántos años ya tienes? Pues empezó en el 91, Desvelados, imagínate. Wow, increíble. Pues gracias. A ti, compadre. ¡Ánimo! ¡Ánimo, señores! Saludos a todos.